A mí me han echado del colegio marianista porque era hijo de padres separados. Ah, eso es horrible. Bueno, pero ahora solo aceptan hijos de padres separados, porque si no, no es negocio. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Sí. Bueno, sí, era así. Yo en mi colegio... Hoy día no hay problema. En mi colegio era... No, porque antes, cuando nosotros íbamos al colegio... Estábamos hablando ayer que fuimos a comer nosotros tres. Bueno, ustedes dos no vieron. Mirá las edades que tenemos, necesitamos dormir. Y hablábamos de eso, que antes, cuando nosotros íbamos al colegio a ser hijos de padres separados, era todo un tema. Sí, sí, sí. Y hoy por hoy, como que los chiquitos están... Cris Morena ayudaba. Porque él tiene dos casas. Sí, sí, sí. Hay como una valoración, hay que estar todo medio... Sí, yo en mi colegio igual no aceptaban hijos de padres separados. No los aceptaban. Bueno, ya van entrando en mi teoría, en cinco minutos están de acuerdo conmigo, ¿eh? No. Antes del final, antes del postre. Es que tu arranque fue muy violento. No, gracias que se murieron mis viejos. No, no, no. Claro, claro. Porque la muerte tiene... El 70, 80% de los chicos van a la escuela, yo lo veo por mis nietos, la mayoría de los padres están separados. Eso es cierto. Es muy raro. Hoy es raro encontrar padres que se juzguen. Ay, yo, mi papá no me juzguen. Es difícil. No, pero te puedo decir algo que justamente él me decía que no me entendía. Yo creo que las muertes, de alguna manera, se capitalizan en los hijos. Chicos, un poco de silencio. Es fundamental. Estamos en televisión en vivo, ¿eh? Por favor. Pero digo, esto pasa. Uno tiene que capitalizar la muerte. Mi mujer me va a entender porque su mamá también murió. Tiene toda una explicación detrás que uno cuando la descubre, podés dar vida. Mira, a mí mi mamá se me murió a mí y yo seguí dando vida. A mí me salvó tener hijos. Porque creo que es eso. Una muerte no puede ser en vano. Mi mamá no fue una mala mina, digamos, pudo ayudarme de alguna manera, pero tuvo imposibilidades como madre. Y esa enfermedad me enseñó a mí a no repetirlo a mis hijos. Y tal vez en cada uno de mis amigos y tal vez hoy en esta mesa estoy sembrando algo. En mí, no. No, lo lamento mucho, Mirta. No, en mí, no. Tal vez en tu necedad no te permite escucharme. Yo no soy necia. Y, pero sí, porque me decís que no. No, no, yo no estoy de acuerdo con tu teoría. Está bien, vos no estás de acuerdo, pero ¿por qué razón no estás de acuerdo? Porque uno lo único que hace es llorar a los muertos. No, yo lo venero. No, 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 no. Está bien, pero perfecto, me parece bárbaro. Cada uno, digamos, hace con aquellas personas que ya no están algo. Yo de esta manera lo capitalizo. Yo creo que el error de mis padres y los hallazgos, yo soy célula de ellos. Bueno, eso sí, evidente, eso lo sabemos. No, ahí estoy de acuerdo también. Yo me acuerdo en un minuto decirle a mi viejo que estaba enfermo también, y en un minuto decirle, de alguna manera doy gracias a todo esto que está pasando. Se había muerto mi vieja, mi hermano, mi viejo, todo una cosa, pero muy terrible, y doy gracias a esto que está pasando. Mi viejo me viene y me dice, pero ¿cómo vas a dar gracia? Ahí sí, porque gracias a esto que está pasando, es lo que uno va a hacer mañana, y lo mismo, y entregar esa subasabiduría. Yo creo que la vida está hecha de presencias, no de ausencias, entonces uno quiere ver a sus seres queridos, los quiere ver siempre. Tus seres queridos han hecho cosas buenas con vos, y malas también, porque todo es una mixtura. Va a ser siempre presente aquella persona que no esté. Las buenas y las malas, y todo va a ser caricia, te lo puedo asegurar.